Arancel en su definición más sencilla y simple es el tributo o el pago que se impone a un bien o servicio cuando cruza la frontera de un país al otro. En lo que se refiere a nuestro país, Bolivia tiene establecido aranceles de importación de productos desde 0% hasta un 14%. Con el objeto de incentivar sobre todo la producción nacional y proteger a nuestros productores la producción que realizan nuestras industrias, es que se ha tomado la decisión de incrementar aranceles en ciertos productos que Bolivia está importando. Efectivamente, este decreto supremo 4573 modifica las helicotas de agravamento arancelario y alcanza 94 subpartidas arancelares. Por tanto, consideramos que esta medida va a apoyar al incremento de la productividad y va a proteger la producción nacional y que los bolivianos y bolivianas puedan seguir consumiendo estos productos. Si bien son 94 productos que sufrirán incrementos arancelarios, es importante precisar que estos productos existen en la industria nacional. Resulta que cuando vienen a nuestros mercados son más baratos que lo que producimos nosotros, entonces es una competencia, diríamos, desde este punto desleal. Entonces, para proteger la producción nacional, lo que se está haciendo es subir estos aranceles para que obviamente puedan ser más dificultosos o más caros en adquirirlos y que de esta manera, ¿no es cierto?, se garantiza la dinámica del mercado interno. Es decir, ¿no es cierto?, subir los aranceles, esto es más caro, pero lo que se produce en Bolivia es más barato, por lo tanto yo compro lo que se produce en Bolivia. Es decir, esta medida proyecta incrementar la productividad y proteger la producción nacional y beneficiará a más de 2.900 empresas del país, principalmente a los que producen textiles, prendas de vestir, productos en cuero, bebidas, productos manufacturados, lácteos y azúcar, entre otros. Deben invertir no solamente en el incremento de la producción, sino también en el incremento de la calidad y de la productividad. Esto llevará a los bolivianos a consumir lo nuestro, consumir productos con el sello hecho en Bolivia. La norma estará en vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022 y el gobierno recalcó que no afectará los acuerdos comerciales que tiene Bolivia con la comunidad andina de naciones, con el MERCOSUR, además de los acuerdos comerciales con Chile, México y Venezuela, entre otros países. Cinco días después de la promulgación del Decreto Supremo, se pone en vigencia la Ley 1391, que fortalece y valoriza la producción nacional. Con la promulgación de esta ley, el gobierno autoriza importar bienes de capital con extensión del impuesto al valor agregado y tasa cero del IVA para la comercialización de estos bienes en el mercado interno, es decir, que reduce a un 0% el impuesto al valor agregado para plantas industriales, maquinaria y equipo destinado a la agropecuaria, industria, construcción y minería. Incentivar la formación de bienes de capital, que en el gobierno de facto, muchas empresas, por el mal manejo económico, sufrieron una pérdida de bienes de capital. La implementación de estas normativas responde a la necesidad de ejecutar acciones que acompañen la reactivación económica que vive el país. Por un lado, valorizar aún más la producción local que encuentra en los productos importados una fuerte competencia y por el otro, facilitar el proceso de tecnificación y equipamiento, beneficiando al sector productor, desde nuestros pequeños emprendimientos hasta las grandes empresas. Gracias. 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 Gracias.